Gracias por darle click a este vídeo y bienvenido a otra nueva receta. Así que el día de hoy te voy a estar mostrando cómo hice estas súper deliciosas habichuelas negras con dulce. Así mismo como estás escuchando aquí en este vídeo, eviten el título, esta súper deliciosa receta que vamos a recrear el día de hoy de estas deliciosas habichuelas negras con dulce. Así que no te muevas este vídeo y empecemos con el paso a paso para hacer esta súper deliciosa receta de temporada. Empecemos. Pues vamos a empezar. Como nuestro ingrediente estrella son las habichuelas negras. Aquí te voy a dejar estas. Estas son las que yo voy a estar utilizando. Ahí debajo en la descripción te dejo la cantidad que estaré utilizando aquí para hacer esta deliciosa receta. Así que fácilmente ya después que hemos lavado nuestras habichuelas lo que vamos a hacer es que vamos a colocarla a hervir aquí con dos estillas de canela. Así que si tienes una olla de presión la puedes hacer en olla de presión. Si no simplemente la colocas en un caldero y la pones a hervir hasta que te completamente blandas. Y los demás ingredientes te los voy a dejar aquí en la descripción detalladamente todas las cantidades y todos los ingredientes que utilizamos para recrear esta súper deliciosa receta. Así que no te vayas del video hasta que veas todos los ingredientes ahí debajo en la descripción. Pues ya aquí fácil y sencillo. Miren aquí la cantidad. Lo hice así dividido para que pueda ver la cantidad de habichuelas que utilicé y la cantidad de agua que también le voy a colocar. En este punto todavía mis habichuelas están calientes. Así que mucha precaución en este paso para que puedas entonces licuar todas las habichuelas. Pero en este punto ya aquí tú lo que tienes que hacer es que vas a licuarla bastante bien y vamos a pasarla por nuestro colador hasta que estén completamente bien coladas nuestras habichuelas. Así que con mucho cuidado como te digo están todavía calientes. Si no déjala enfriar un poquito y luego simplemente empezamos a colar nuestras habichuelas. Pues mira aquí como me ha quedado mis habichuelas ya después que las he licuado como te dije. En este punto no agregué nada más de agua simplemente la cantidad que te dije donde herví la habichuela. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a agregar todos nuestros ingredientes antes de llevarlo al fuego. Así que coloca ahí tu leche entera, tu leche carnation, tu leche condensada, la vainilla, la sal, la azúcar. En este punto yo te voy a decir que lo vamos a ir haciendo poco a poco con lo que es la azúcar y con lo que es la sal. Que son los dos ingredientes principales en esta receta también que te le van a dar ese sabor exquisito a estas ricas y deliciosas habichuelas. De esta manera o de cualquier manera que tú puedas hacer las habichuelas. En este punto la azúcar y la sal son los dos ingredientes que vas a ir agregando poquito a poquito hasta que tú veas que tiene ese sabor que tú le vas a dejar a tu habichuela. Aquí como tú puedes ver coloqué la canela, coloqué la pizca de nemoscada, coloqué mi vainilla y coloqué entonces como te dije la cantidad de sal. Poco a poco en dos o tres pociones mientras vaya cocinando mi habichuela. En este punto también aquí coloqué la cantidad completa de lo que es la lata de la leche condensada. Si a ti no te gusta la leche condensada solamente las opia este paso y lo coloca entonces solamente la cantidad de azúcar. Pero como te digo cada receta puede variar mucho dependiendo de tu gusto o como tú vayas viendo que te va a ir quedando. En este punto ya aquí todo está mezclado simplemente es ve preparando tu estufa porque esto lo vamos a llevar a cocinar al fuego. Un fuego no muy alto tampoco muy bajo pero sí te recomiendo constantemente ir moviendo para que tu habichuela no se vaya a pegar en el fondo de este caldero y eso sea un desastre. Así que mucho ojo con eso con el fuego. Aquí como te voy a ir diciendo la cantidad de azúcar yo la voy a ir colocando en dos cantidades. O sea cuando vaya a empezar a hacer la habichuela luego en el transcurso cuando vaya viendo que vaya tomando consistencia. Así que te recomiendo que vayas colocando el azúcar así en este medio para que te de cuenta si le hace falta más o que no te vayas a pasar en la cantidad de azúcar. Pues por otro lado lo que voy a hacer aquí es que voy a colocar mi batata. Me gusta colocarla aparte por el dado caso de que te salga en amalga o no salga no muy buena. Yo te recomiendo que la hierba y aparte de tus habichuelas antes de tú colocarla en tus habichuelas. Así que coloca un poquito de sal y la dejamos ahí hasta que esté completamente blanda. Y ya en este paso ya tú puedes ver aquí que yo estoy colocando mis habichuelas en un fuego no muy alto tampoco muy bajo para ir moviendo y controlando el fuego de que no se me vayan a ahumar, no se me vayan a botar mis habichuelas. Así que tú ves ahí moviendo constantemente no te me desespere para que entonces tú veas la cantidad como te dije de azúcar y de sal. En este punto ya aquí mis habichuelas han empezado a hervir bastante rápido así que en este punto yo coloco más azúcar y más sal. Ahí coloco más azúcar y más sal, voy probando y luego pasando 15 o 20 minutos más tú vas ahí colocando la cantidad de azúcar o la cantidad de sal que tú veas que le vas dando ese toque que tú quieres que tus habichuelas estén sumamente a tu gusto. Así que constantemente ahí ya tú puedes ver cómo mis habichuelas van cambiando de la consistencia. Así que en este punto te voy a recomendar también que a la hora de agregar tu batata la dividas en dos partes. Una parte en el transcurso y otra parte ya cuando tus habichuelas casi mente estén para retirar del fuego porque si no con el constante movimiento que le vayas dando se te van a ir abaratando fácilmente todas tus batatas. Y al final no va a tener ningún pedacito. Así que en este punto como tú viste agregué la mitad de las batatas, agregué mis pastas y entonces ahí sigo probando un poquito más de azúcar como te digo y una pizca más de sal. La cantidad de azúcar va a depender mucho de qué tan dulce a ti te gusten las habichuelas. En este punto que tú veas aquí que quizá para ti colocó mucha no importa siempre vaya probando y vaya colocando la cantidad de azúcar y la cantidad de sal que eso es lo que le va a dar el toque especial a tus ricas y deliciosas habichuelas negras que estamos haciendo aquí el día de hoy. Así que voy moviendo constantemente como te dijo un fuego no muy alto y al final vamos a retirar estas canelas porque no la vamos a necesitar. Así que seguimos moviendo constantemente y ya como el tiempo pasa rápido aquí están perfectas mis habichuelas aquí en este punto ya yo le he colocado la cantidad de sal, la cantidad de azúcar a mi gusto está perfecto. Ya tú puedes ver aquí que la consistencia está sumamente aquí te voy a decir dos tips que tú puedes utilizar si en este punto te gusta esta consistencia. Recuerda que si te gusta comerte las frías es una consistencia si te gusta comerte la caliente va a tener otra consistencia así que te recomiendo que retires un poquito lo deje enfriar y ahí tú veas la consistencia que tú quieres dejar tus habichuelas. Y ya aquí entonces te voy a mostrar el resultado final de cómo me han quedado estas dulces y deliciosas habichuelas con dulces negras. Así como te digo ya la consistencia va a depender de tu gusto a que tú la quieras dejar. Si te gusta un poquito más aguada, si te gusta un poquito más espesa, recuerda que después que se enfría toma más consistencia estas súper deliciosas habichuelas. Y te voy a decir que te recomiendo que hagas esta receta porque esta receta de habichuelas con dulces negras no le tiene nada que envidiar a otras deliciosas recetas de habichuelas rojas o habas con dulces. Que si quieres ver también varias recetas que tengo aquí en el canal, vele más abajo para que vea diferentes recetas de habichuelas con dulces. Así que te invito a que hagas esta. A mí en lo particular me sorprendió el resultado y lo rica que han quedado estas súper deliciosas habichuelas con dulces negras. Así que si es raro para ti o si es nueva para ti esta deliciosa receta, trátala y déjame saber qué te ha parecido. Si ya la conocías o cómo le dicen en tu país a estas ricas, deliciosas habichuelas con dulces negras o habichuelas negras con dulces. Así que déjame ahí en el comentario. Gracias por estar aquí viendo cada una de nuestras recetas. Siempre recordarte que te suscribas para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos creando aquí en el canal con mucho amor y cariño. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta esperando que sean de tu agrado. Así que en este momento llegó la hora de probar. Miren señores cómo ha quedado esa consistencia. Y mira el color. Realmente si tú ves esta comparada con las habichuelas negras o las habichuelas negras con las rojas, simplemente tú no sabrías decir cuáles son las negras y cuáles son las rojas. Así que te invito a que hagas esta receta, que las disfrutes y me dejes en un comentario qué te ha parecido. Yo sé que a ti te va a quedar sumamente exquisita esta deliciosa receta de habichuelas negras con dulces. Así que el día de hoy yo empecé a degustarla y eso estaba que se quería comer todo. Yo me lo quería comer todo porque en verdad quedó sumamente delicioso. Así que no tiene nada que envidiarle a otras habichuelas rojas que esta yo sé que a ti te van a quedar exquisita y deliciosa. Así que nada, espero que te haya gustado este video y nos veremos en otra próxima receta. Esto estaba delicioso, señor, y con esas pasitas y esas patatitas, esto estaba para morirse. Así que nada, bye, rico, 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 esas deliciosas habichuelas, bye.